Así luce uno de los canales de agua más importantes de Tlajomulco de Zúñiga. Están repletos de basura y como este, otros canales del municipio presentan la misma problemática que ha detonado en un sinfín de conflictos sociales que afectan de distintas maneras a los habitantes de Tlajomulco. Es el canal que se ubica en la avenida Arroyo Seco y la avenida Jesús Michel González, un canal que ha sido secuestrado por los desechos de miles de habitantes que durante semanas permanecen abandonados en las calles de distintas colonias. Y es que toda la basura que no es recogida por los camiones recolectores de la empresa CAPSA durante el paso de los días es arrastrada por las corrientes de agua en este temporal de lluvias, concentrándose en distintos puntos de Tlajomulco. A diario, toneladas de basura son vistas tristemente entre las calles del municipio ante la deficiencia de los trabajos básicos de la empresa encargada para recoger los desechos de los habitantes de la zona sur. Sin embargo, son los canales de agua los que repercuten con más impacto en los ciudadanos por la impresionante contaminación que generan, y sobre todo porque en este temporal de lluvias el agua tiende a desbordarse, causando no solo inundaciones, sino que también afectaciones en viviendas cercanas. El solo hecho de abandonar la basura y no recogerla ha detonado en un sinfín de problemáticas sociales que afectan de distintas maneras a los habitantes de Tlajomulco, pues el mal manejo de recolección afecta potencialmente en la salud y patrimonio. Con imágenes de Johnny López, Fernando Núñez, Quiero TV.